Miley baja los precios de los alimentos. El bolsero presidencial Adorni acaba de anunciar que van a abrir las importaciones justamente para los alimentos, después de la charla que tuvo el día de ayer Caputo con los empresarios de los supermercados. Lo expliqué en un video, justo la anterior a este, si quieren saber más. Así que esto trae una baja de precios próxima. Excelente noticia. Acaba de anunciar el bolsero presidencial que el gobierno va a abrir y a facilitar el pago de importaciones de alimentos. Esto surgió después de las dos reuniones relevantes que tuvo ayer con los supermercados y la semana pasada con empresas de alimentos. Lo que estaban diciendo es que van a abrir la importación. Vamos a aclarar una cosa. Formalmente la importación de alimentos no está frenada en la Argentina, lo que sí, después del CEPO, con el CEPO tiene muchas dificultades. Entonces hay un esquema de pagos que te dejan importar el 25% al oficial en los primeros 30 días, después en los 60. Hay como un esquema escalonado. Lo que van a tratar de hacer ahora es adelantar las nuevas importaciones, pero claro, hay deuda atrasada. Vamos a escuchar lo que decía hace un ratito el bolsero presidencial. Se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar, en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias de los consumidores argentinos, con también alguna quita de impuestos en esos productos importados para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios, han subido más de lo debido para acelerar esa normalización en los precios. Bueno, miren acá una noticia que está hablando justamente de esto. Por la suba de precios, el gobierno anunció la apertura de importaciones de alimentos. Dice, la decisión fue comunicada por Manuel Adorno y luego la reunión del ministro de Economía con los representantes de las principales cadenas de supermercados. Bueno, como escuchábamos recién, no es que estaban totalmente cerradas las importaciones, sino que había ciertas trabas, algunos temas con el tema del dólar. Pero entendamos una cosa. Esto es libre mercado. Y el libre mercado lo que trae, acompañado, siempre, es una mejoría en la vida de la gente. Va a haber precios más bajos, si hay competencia. Justamente mucha gente, que igual eso es lo que no entiendo del kirchnerismo, dicen que están en contra del libre mercado, están en contra de que hay que abrir, por ejemplo, en este caso, todo lo que tenga que ver con las importaciones. Están en contra de eso, dicen que hay que producir acá lo nuestro. Ahora, las dos o tres empresas, como en el mundo del lácteo, Sancor y la Serenísima. Ahí no se quejan. O sea, está bien que yo banco totalmente la industria nacional, pero digo, si hay dos o tres empresas que acaparan todo el mercado, ¿no les parece lógico que ingresen empresas de afuera? Y ahí entramos en la dicotomía de, bueno, abrimos, pero se pueden fundir las empresas de acá. No, si tienen buenos precios no se van a fundir. Obviamente, el gobierno tiene que acompañar, porque si entran empresas de afuera, el típico ejemplo que también es válido, una empresa, por ejemplo, que no sé, de manufactura, que produce todo en China. Y bueno, si acá tienen impuestos altos, y les cuesta cerrar los números porque tienen que pagar una fortuna, en, por ejemplo, no sé, todo lo que tenga que ver con cargas sociales y lo que sea, y en China explotan a un pobre chino, entonces consigo un precio más barato, obviamente que va a haber una diferencia. Pero, ¿cómo se subsana esto? Bueno, primero que, por ejemplo, en el caso de la ropa, estamos hablando de alimentos, pero digo, quiero que se entienda esto. En el caso de la ropa, la mayoría de los que hoy producen acá traen las telas importadas de China. Entonces, nuevamente, volvemos a la misma situación. ¿De qué manera se puede competir? Bueno, que liberen los precios, pero para todo, no para algunas cosas. Porque el que produce acá y tiene que competir con China, si también le bajan los precios a las importaciones, entonces sí va a poder competir con China. Y lo mismo que aplica para los alimentos. Si empiezan a entrar marcas de afuera, obviamente que los precios van a bajar porque van a tener competencia, y más si son competitivos, si son empresas que traen precios bajos. Pero si encima acá se le da facilidades, por ejemplo, baja de impuestos, que es algo que mencioné en el video de ayer, que habló Caputo con los supermercados, baja de impuestos a los locales, entonces, encima los hace más competitivos contra el resto. Entonces es doble. Es como un doble impulso. Por un lado, van a tender a bajar los precios porque tienen más competencia. Por ejemplo, no sé, entran marcas lácteas de afuera, entonces tienen que competir porque ya no están solamente estas dos monopólicas, sino que capaz va a haber 10, por decir algo. Y por otro lado, si le liberan las trabas a los productores de acá, van a poder importar materias privas más baratas, bajando el precio, y además, si le bajan los impuestos, como dijo también Adorni, como se habló ayer en la charla con Caputo, todavía van a bajar más. O sea, estamos viendo solamente acá tres variables que pueden hacer que hagan que bajen los precios. Y todavía no estoy hablando de política económica, de política monetaria. Si además a esto sumado, como estamos viendo, el dólar sigue manteniendo esa raya, en el orden de los mil pesos por cada dólar. Si el gobierno sigue bajando la inflación, van a empezar a bajar los precios cada vez más, más rápido. Y si a esto le agregamos, además, que por paritarias están empezando ahora a arreglar subas de salarios, o sea, los precios van a ir a la baja y los salarios van a ir para arriba. Es lo que creo que estamos esperando todos. Esas son las buenas noticias, las que augura el plan económico que se está viendo ahora. Como digo siempre, lo aclaro por las dudas, estas son proyecciones, esto es algo, sabemos lo hasta futuro, en base, obviamente, a una evidencia empírica de que esto se ha hecho en otros países y funcionó así. También depende de cada medida que saque el gobierno. Una cosa es un anuncio, otra cosa después, cómo lo termine implementando. Pero me parece que este es el camino, claramente. O sea, esta es la única forma de que la gente termine pagando menos. Es así. Y algo que mencionó también Adorni, que es clave, es esto. En la reunión de los empresarios reconocieron subas de precios por encima de las expectativas de inflación. Y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era catastrófico, algo que no ha ocurrido. Eso dijo Adorni. Y tiene razón. Lo mencioné yo en un video. Mucha gente le está queriendo echar la culpa a los empresarios y entendamos que, yo no voy a defender a ninguno en particular ni nada, pero digo, si los medios arengaron, si el kirchnerismo arengó, si la ultraizquierda arengó, todos diciendo que si ganaba mi ley el dólar se iba a ir a las nubes, entonces piensen un segundo como empresario y digan, che, me están avisando todos. En página 12 me dicen que, recuerden esto, hace unos meses nada más, en página 12 me dicen que el dólar va a estar 10.000. La reta me dice que esa era 3.000 o 5.000. El resto de los medios salen entre 3, 4 o 5.000 el dólar. Entonces, yo empresario, digo, poniéndome la situación, si hoy estoy cotizando algo a 1.000, 1.200, que de hecho estaba a 1.200, eso fue el máximo que yo hago con masa, y por lo menos tengo que remarcar tres o cuatro veces más todo en el trayecto que llegue a este punto el dólar. Entonces eso es lo que empezaron a hacer. Por eso también, y se da este fenómeno de overshooting, salieron como, a poner cualquier precio porque todos les vendieron que se iban a ir a las nubes los precios. Y ahora se dan cuenta que este gobierno ha estabilizado la economía, se está manteniendo estable el dólar, entonces no hay razón para hacerlo. También hablaban de que podía pasar cualquier cosa y que si dolarizaba, si era la nube. No está pasando nada de lo que dijeron negativo. Está todo tranquilo, todo estabilizado. Por ahora. ¿Canto? Lo aviso por la duda. Entonces, si le dan esta estabilidad a los empresarios, van a decir, claro, no, bueno, entonces nosotros remarcamos de más. Repito, se tienen que entender, no con maldad, no es que querían ganar más, es que sabían que es un país inestable y que se puede ir todo al carajo. Perdón, no sabían, sino que los medios les hicieron creer que eso es lo que iba a pasar. Entonces acá, los medios que son después los que te lloran, que subieron los precios, son los mismos propiciaron esta corrida, no nos olvidemos de eso. Entonces, ojo con eso. Y además, todo este problema, la inflación para algún kirchnerista ha extraído, las subidas de precios y todo esto, fue generada por el kirchnerismo también, no por el acto del gobierno que está tratando de solucionarlo. Se tienen que entender esto, estos conceptos. Así que esto podría traer, obviamente, precios más bajos, es algo positivo para todos. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué luego opinan, todo lo que quieran agregar, lo dejen acá abajo. Si te gustó el video, los invito a darle a like, me gusta, si te gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo, les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y nos mantengo de estar la próxima. Chao.